Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Noticias Perú. Los invito a suscribirse y activar la campanita para obtener más información día a día. Pedro Castillo se encuentra en el ojo de la tormenta. Más poblaciones y más ciudadanos peruanos le dan su rechazo y a la vez le dan la espalda al presidente Castillo. Esta vez, Pedro Castillo se presentó en helicóptero en el distrito de Villa María del Triunfo para supervisar los trabajos de agua y alcantarillado que se realizan en dicha zona. Me he acercado a la niña que está al fondo, donde he tenido que derramar sus lágrimas diciendo que le falta un maestro. En otras ciudades, en el corazón de las grandes ciudades, porque hay ciudadanos, hay que decirle al Perú y al mundo que tienen agua, que tienen luz, que tienen los bolsillos llenos. No les importa nada porque no son sensibles, no les consta cómo se vive en el cerro, en el último rincón del país. A mí no me da temor, no me da vergüenza y no me da miedo abrazarme con cualquier ciudadano compañero. ¿Por qué? Porque somos de esas canteras. Venimos del lugar de la lucha. Venimos del lugar que hay que corregirla, señor ministro, hay que corregir las cosas. Este gobierno no ha venido por un ningún detrás, no está detrás de ningún interés. Yo no estoy acá para ver el tema de poder, el tema económico. Acá lo que nos hace falta mirar, acá es lo único que nos tiene acá, es una sola razón. El ciudadano, este año, más de un millón de niños en edad escolar no han podido matricularse. Hoy tenemos más de 8 millones de estudiantes en el Perú, dentro de ellos sin agua. En el umbral de la anemia, de la pobreza, eso se debate en otro sitio. Estoy seguro que congresistas como la compañera que viene de la cantera del barrio, puede tener la mayor predisposición para que se agenden estos problemas. Pero hay otros que les importa un pepino agendar los grandes problemas que tiene este país. Y hay gente que está en el barrio, hay gente que está en el barrio, que no tiene agua, que tiene de techo un plástico, y todavía le da la razón a ciertos grupos de poder y golpistas donde hoy, y se deja comprar por una migaja. Yo propongo desde acá, hay que organizarlo de la mejor manera, así como estamos impulsando. Que tenga un hospital San Juan de Lorigancho, esta zona debe también tener un hospital de ese nivel, con la finalidad de tener más cerca al ciudadano, para no estar esperando, ir a formando colas al centro de Lima. Nos hace falta descentralizar la educación, porque no pensar en una universidad también descentralizada en los conos de Lima, con la finalidad de que nuestros hijos, el hijo que esté en el cerro, tenga el derecho igual. Acá todos somos iguales, acá no hay discriminación. Pero tampoco hay privilegios. Entonces, lo que otros callan, debo decir acá. Este gobierno, a pesar de las zancadillas, desde el Ministerio de Vivienda, son más de 500 sobras de agua y desagüe en todo el Perú, que estamos dando al Perú en este momento. Y espero de que en eso tenemos que recorrer. Pero yo dije en un momento, solamente padecerá de hambre y de miseria el ocioso, el Aragán. Porque este pueblo, como ustedes, emprendedores, luchadores, forjadores de su propio desarrollo, de la familia y del barrio, trabajadores, tenemos que seguir adelante, porque estamos hechos a base de puncha, a base de fuerza. Y por eso queremos que ustedes nos acompañen a impulsar esta segunda reforma agraria, que al inicio cuando lanzamos, algunos creían, oye, va a lanzar la segunda reforma agraria. Te van a quitar tu terreno. Te van a quitar tu chacra. ¿A alguien le hemos quitado eso? Lo que vamos a quitar es el saqueo. Porque cueste lo que cueste, vamos a cobrar estas cuentas, las cuentas que deben al país, estas cuentas, estas empresas tramposas que le deben al país para darle al pueblo peruano. Al terminar su discurso, se acercó a la población y empezó a saludarlos a cada uno. Sin embargo, no se había percatado que la población no lo recibiría como él quiere, puesto que varios ciudadanos le dijeron, en la cara pelada de Pedro Castillo, no a la corrupción y que quieren más trabajo para el pueblo. Al estrechar la mano, el presidente Pedro Castillo se llevó tal sorpresa. Y esta fue su reacción. La gente está cansado de este gobierno nefasto de Castillo. La gente se muere de hambre. Trabajo. Trabajo para el pueblo. No más corrupción. No más corrupción. La plata limpia con el sudor de la frente. Basta ya. Estamos cansados ya. La gente está cansado de este gobierno nefasto de Castillo. Escríbeme aquí abajo, dame tus opiniones y no te olvides de suscribirte a mi canal.